Introduciendo HVAC Super Pro, una excelente y nueva tecnología que te guardará tiempo y dinero. Tienes que verlo, es increíble. No más se fundió válvulas de expansión ni módulos electrónicos. No más arrastrando una 50 antorcha de libra arriba escaleras y en áticos calientes sofocantes. La solución perfecta para vincular cobre, el aluminio y el latón en cualquier combinación sin una antorcha, instrumentos caros o risa. Super Pro es compatible con todos los refrigerantes y los petróleos y fue formulado para extender específicamente los requisitos del 410A, refrigerante y el petróleo de POE. Una botella de HVAC Super Pro hará más de 200 bonos si utilizando tubería 5 octavos inch. en la mitad del costo de soldar de plata. Super Pro es perfecto para todo HVAC y sistemas refrigerantes. Y HVAC Super Pro es fácil y rápido para usar. Primero, lije la parte interior del conector y la parte de afuera del tubo con lija de 60 granos de arena. Deje el polvo de sending en el conector y el tubo. No lo quita, como esto contaminará el área que vincula. Super Pro no vinculará a ferroso metálico, como acero ni hierro. Por lo tanto, no utiliza un cepillo de alambre para limpiar el dentro del conector ni el tubo. Pequeñas partículas del cepillo adhieren a la tubería y reducen la fuerza del bono. Luego, sacude la botella de HVAC Super Pro y aplica una cuenta de Super Pro alrededor del borde de ataque, del dentro del conector y el borde de ataque exterior del tubo. El espesor de la cuenta depende del tamaño de la tubería. En la tubería más grande, es mejor esparcir el Super Pro sobre el área entera que vincula del dentro del conector y el exterior del tubo. HVAC Super Pro no es un pegamento, es no tóxico y no irrita la piel. El paso final es de insertar el tubo en el conector y no perturbar bono al vincular durante 3 minutos cobre ni latón y 5 minutos al vincular aluminio. Durante ese tiempo, HVAC Super Pro cambia de un líquido en un bono ultra fuerte de Covalent. Al vincular un codo OT, hacen la alineación dentro del primer de 10 segundos del periodo que vincula. Es crítico que usted no perturba el bono después del periodo de 10 segundos y antes que el 3 o 5 minuto que vincule el proceso son completos. Al hacer bonos de múltiplo en conectores en los codos o TES, hace los bonos de uno en uno. Permita a cada bono para quedarse tranquilo para 3 o 5 minutos. Dependiendo de la materia del tubo que usted vincula, antes de hacer el próximo bono. Al hacer un bono que implica una longitud larga o tubería muy grande, apoya la tubería en la posición final antes de hacer el bono. Si la tubería no es apoyada, el bono será roto del énfasis en el bono antes de 3 o 5 minutos, el periodo obligatorio. En la tubería grande, el bono puede ser completamente. 12 minutos después de hacer el bono en el cobre o en latón y en 20 minutos después de hacer el bono en aluminio. El Super Pro Bono tendrá un mínimo de 850 PSI con tubo la presión. En este momento, usted puede jalar un vacío, realizar una purga de nitrógeno o cargar el sistema. Habrá una pequeña cantidad de Super Pro líquido por dentro del bono. Esto se quedará líquido hasta que un vacío sea jalado o una purga de nitrógeno es realizada. Cuando cualquiera de estos son realizados, la pequeña cantidad de hojas líquidas el dentro del tubo con bono sólido micro delgado que aún el petróleo de POE no quitará. El Super Pro por fuera del tubo no endurecerá y podrá ser quitado después de 3 o 5 minutos vincular obligatorio tiempo. Super Pro es un anaerobio y solo endurece entre el conector y la tubería. Super Pro tiene una gama de temperatura de menos 65 grados a 350 grados Fahrenheit que excede lejos la temperatura de escape de un sistema 410A. El 350 grado gama que constante de temperatura hace HVAC Super Pro ideal para toda clase de balneario, sistema de calefacción, inclusive calentadoras de calderas y zócalos. HVAC Super Pro es insensible a combustibles, los solventes, las bases A-PH12, los ácidos y el glicol. Super Pro ha sido probado en niveles de vibración acelerada para simular la vibración en HVAC y sistema de refrigeración. Para vincular apropiadamente, Super Pro debe tener allá un vacío mínimo de 5 a 10 milésimos de una pulgada. Esto permite que el Super Pro fluya completamente alrededor del bono. Esto es también porque no hay ninguna corrosión galvánica profesional cuando se usa Super Pro de vincular cobre al aluminio. El aluminio no toca realmente el cobre debido al bono de acrílico entre los metales. El vacío máximo que Super Pro llenará es de 20 milésimos de pulgada. Si usted debe tomar un HVAC Super Pro bono aparte, calentar el bono aproximadamente 450 grados y separar la acerca de arena y acerca de aplica HVAC Super Pro. HVAC Super Pro es garantizado para durar una vida en cualquier HVAC o sistema de refrigeración. HVAC Super Pro, el nuevo producto más fresco en el HVAC y la industria de la refrigeración. Mantenga así su antorcha en el camión y en una botella en su cinturón de instrumento. El comienzo que guarda tiempo y dinero utilizando HVAC Super Pro.